Top 6 Belinda así sorprendió a Christian Nodal durante su concierto en Monterrey. Hola, les comento que la estrella del pop Belinda se encuentra acompañando a su futuro esposo en Monterrey, Nuevo León, ciudad en la que Nodal dará 5 espectáculos, los cuales comenzó a brindar a partir de la noche del miércoles. La sorpresa para los fans de Monterrey fue que ayer jueves por la noche, durante el concierto que brindó el intérprete de botella tras botella, Belinda decidió subir al escenario y lanzar un mensaje para todos los fans, agradeciéndoles por estar presentes en el concierto y asegurando que Christian Nodal es el mejor cantante. A través de redes sociales, el gesto de la intérprete de amor a primera vista hacia su prometido se hizo viral. La cantante de Luz sin Gravedad lo sorprendió en el escenario donde no dudó en demostrarle su entrega y los fans quedaron derretidos de amor. Fue la mamá de Christian Nodal quien captó el momento en que Belinda corrió muy emocionada hacia el escenario, junto a su futuro esposo para abrazarlo y besarlo ante los gritos y aplausos del público. La actriz y cantante saludó a los presentes y les dedicó las siguientes palabras. ¡Los amo! ¡Gracias por estar aquí con el mejor cantante del mundo! Exclamó Belinda en el micrófono para después retirarse y su prometido comenzó a cantar. La enamorada regresó al lado de su suegra, quien mediante los videos que compartió en redes sociales, se le escuchó riendo muy feliz y llamando hermosa a su nuera. Además de Belinda, el cantante de Regional Mexicano también está acompañado de sus padres, quienes viajaron con él a Monterrey para estar presentes en sus conciertos. La actriz y cantante estuvo en la parte de atrás del escenario, donde además de estar con su suegra, también estuvo muy contenta al lado de su suegro. En diversos videos se ha podido constatar que Belinda mantiene una excelente relación con los padres de Christian Nodal, quienes le demuestran su gran cariño. En redes sociales se viralizaron varios videos donde se pudo ver a Belinda muy divertida en compañía de su suegra, mientras escuchaban y disfrutaban el concierto de Christian Nodal, coreando sus exitosos temas, entre ellos botella tras botella. Christian Nodal, la mamá del cantante, compartió, mediante sus historias de Instagram, videos en donde mostró lo bien que se la pasan ella y Belinda durante los shows del intérprete del tema de los besos que te di y los cuales causaron sensación entre los fans, pues la cantante y su suegra tienen una relación envidiable desde que se conocieron. Y bien, ¿qué opinas de la sorpresa de Belinda a Christian Nodal durante su concierto? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. ¡Mandamos cariñosos saludos a Wilton Mirabá, Silik Sir, Luis Rapper, Rubí Rodríguez, Arno La Bella, Chofi Seider, Julián Álvarez, Francisco Díaz, Fer Phantom Hype y Lady Alejandra 5551. Soy Marco Antonio Velázquez, ¡hasta la próxima!